¡Le gusta el chicharito! Wendy Guevara no anda tan perdida. La popular influencer se fue de paseo con el youtuber Escorpión Dorado y este le cumplió el sueño de conocer a uno de sus crush. Todo ocurrió en una reciente entrevista del canal de YouTube de Alex Montiel. La influencer confesó sin tapujos y sin miedo al éxito que desde hace varios años le gusta el futbolista Javier. Chicharito Hernández. ¿Cómo es que salió en la plática el futbolista mexicano? Resulta que el Escorpión le estaba presumiendo a Wendy que ya tiene su equipo que competirá en la Case League, la liga de fútbol de la que Gerard Piqué es presidente. Alex, muy emocionado, le contó que Javier es uno de los jugadores que estará en su equipo. Y que Wendy se descoce y que le comience a chulear las piernas a Chicharito Hernández. Así, sin más amigos, Guevara detalló cómo se derretía por el futbolista. Oye, ¿y el Chicharito sí está bonito? Ay, siempre me gustó el Chicharito, siempre me gustó. En serio, yo cuando estaba más chica me gustaba el Chicharito bastante. Pero eso no fue todo. Con teléfono en mano, el Escorpión le marcó de inmediato a Javier para que Wendy le dijera en su cara lo mucho que le gusta, mediante una videollamada. Por un instante, Wendy se quedó a la expectativa por saber si el futbolista contestaba. Y sí contestó. Sin echarse para atrás, Wendy le lanzó varios piropos y le confesó a Javier lo mucho que le gustaban sus piernas. Se te veían unas piernotas de alto impacto y unos jamonzotes. Bebé, ¿todavía tienes piernotas? Como si se conocieran de hace tiempo y muy en confianza, Javier le contestó a Wendy que sigue teniendo su piernón loco. Así la plática, amigos. Después de chulear a Javier, Wendy se dio el lujo de señalar que en la actualidad le gusta más el jugador de la América, Kevin Álvarez, porque está más joven. ¿Qué tal? Eso sí, Wendy recalcó que Javier aún se sigue viendo muy bien. Por lo pronto, el Escorpión invitó a Wendy a jugar en su equipo de fútbol y los internautas quedaron tan encantados con la entrevista que ya están pidiendo una segunda parte. ¿Crees que Wendy acepte jugar en el equipo del Escorpión? ¿Habrá segunda parte de la entrevista? ¡Gracias! ¡Gracias!